¡Va! ¡Va Sergio! ¡Rápido! ¡Va! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! 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 ¡Va! Aquí arriba abajo Vuelve otra vez la diagonal ¡Corre! ¡Corre Sergio! ¡Va! ¡Bien Sergio! ¡Bien! ¡Toca la mano! ¡Vale! ¡Fuerte aplauso para Sergio! Luego los entrenamientos Se van con el recorrido Y probáis el recorrido que no es ninguna broma De verdad es muy complicado Max Iniesta Ha aparecido por lo que sea Isaac Maya Maya nunca me falla Maya, vas tú ¿Estás? Isaac Vale, espera Maya ¿Qué ha aparecido? Isaac, a ver si estamos No, ese no lo dejó Que remete Es un nuevo humor Chicos Gente de Coruña Un fuerte aplauso Campeonato de España ¡Fuerte ruido! ¡Va! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Los del fondo Le podéis aplaudir también Ahí te he visto Bien, bien Lo tenemos ¿Otro que subimos en el recorrido? Vale, Isaac ¿Estamos? ¿Juentes estamos? A mi bote ya, Isaac ¡Tres! ¡Animando al público! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va Isaac! ¡Animando! ¡Va! ¡Va Isaac! ¡Rápido! 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 ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡La diagonal! ¡Va Isaac! ¡La diagonal! ¡Va! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Entonces! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Ruido Paisac! ¡Ruido Paisac! ¡Ahora sí! ¡Vaya es tu turno! ¿Qué? Dile a Mac que nada Con calma, ¿eh? Que esto es suavemente, ¿eh? Que él puede venir con el canal Dile a mi parte Oye, hice el speaker con el micro Que cuando tú quieras Vale Recordamos los jueces que están ahí en arriba Hay tres jueces con tres cronómetros Hacen la media del tiempo para que sean lo más objetivo posible Y desde ahí sacan el resultado, ¿vale? Uno de los jueces Que no quiero nombrar Pero es el más bajito de los tres Es campeón del mundo del Speed Contest Sí, sí, pues lo voy a decir hasta que vamos ¡Uf! Hasta que me quiten el micro ¡Un fuerte aplauso! Gracias por iniciar ese aplauso Hombre, que menos Campeón del mundo Y no hay aplaudes Además, campeón del mundo De Galicia, ¿eh? No creáis que es de otro lado Es de aquí Maya, ¿estamos? ¿Puede estamos? ¡Fuerte aplauso para Maya! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Rullo para Maya! ¡Animata! ¡Vamos! ¡Va Maya, va! ¡Vamos, Maya! ¡Vamos, vamos, Maya! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Va Maya! ¡Eso es Maya! ¡Eso es! ¡Bien, Maya! ¡Bien! ¡Arriba Maya! ¡Rapidísima Maya! ¡Va! ¡Bien! ¡Fuerte aplauso para Maya! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para Maya! ¡Llega también! ¡Es creadurísimo! Sí, sí, yo me emociono un poco también Maya, me he emocionado, ¿eh? ¿Han venido familiares a verte? ¡Sí! ¿Dónde están los familiares de Maya? ¡Sí! ¿Cómo lo habéis visto? ¡Bien! ¡Hombre! Pues claro, como lo vais a ver Es que ha sido increíble Vale, Defo No, Moja Moja Simo Vale, Defo entonces ¿Dónde está Defo? Sube Defo, que empiezas arriba Siempre arriba Hombre, hombre, Defo Desde Barcelona Representando el grupo Airmove Defo Que ha ido a más eventos internacionales Que Grisiano Ronaldo Va, Defo ¿Está nervioso? Pues tranquilízate Que vaya Jueves, ¿estamos? Vamos, no Filmmakers, estamos No, no estáis Ya sé que no estáis Veo caras conocidas Aquí veo a Jota Campeón de los Pit Contest del año pasado Veo a Aron ¿Dónde está Aron? Que le acaba de hacer un segundo Campeón del Style del año pasado Tenemos con Filmmaker A Sergio Juez Oficial de Red Bull Patrocinador de este evento Ahí Un máquina como la de un colado Estamos ya Vale Tres Fuerzo abrioso para Defo Tres, dos, uno Ya Va Defo, va Va, 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 va Ahí, arriba, abajo Va la diagonal Defo La diagonal y arriba La diagonal y arriba Defo, va Dos Defo, bien Un fuerte aplauso para Defo ¿Verdad? ¿Verdad?